Tan solo la semana pasada, la Corte Internacional de Justicia falló en contra de la ocupación israelí de Palestina y su violación de 28 resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero, aquí seguimos. Incluso Yemen fue bombardeado ayer, con el pleno apoyo de las potencias occidentales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Antes de comenzar, por favor, asegúrese de estar suscrito a mi canal. Sé que este website hace algunas cosas raras con algunos de ustedes, y, bueno, lo que trato de hacer es difundir este mensaje tanto como sea posible, ¿ok? Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de la multipolaridad. Es un término que se escucha a menudo, tanto en el ámbito empresarial como en el político y el militar. Hoy quiero intentar explicarlo en relación con las relaciones internacionales y el llamado orden basado en reglas que se promueve desde Washington. Y, por supuesto, esta explicación requiere que toquemos un poco esas otras esferas aquí y allí cuando sea necesario. Lo primero que tenemos que reconocer es que la forma en que los países interactúan hoy en día entre sí está cambiando. Algunos llaman a este nuevo sistema la multipolaridad, lo que significa que ahora hay unos pocos países poderosos que están a cargo. Pero una mejor manera de pensarlo es como una red complicada, no con dos bloques divergentes que luchan por la preponderancia. En cambio, trata de imaginar un montón de puntos conectados entre sí en un espacio en 3D. Cada punto es un país importante y las conexiones muestran cómo interactúan entre ellos. Estas conexiones pueden ser fuertes, pueden ser débiles, pueden ser amistosas, hostiles. Todo depende de la situación. Por ejemplo, dos países pueden no caerse muy bien, pero aún así comercian una gran cantidad de bienes entre ellos. Este sistema multinodal es diferente de la antigua forma en la que los países en su mayoría trataban entre ellos, de uno a uno. Ahora las cosas son mucho más complicadas, con muchos países conectados de muchas maneras diferentes debido a las cadenas de suministro globales. La forma en que China y Estados Unidos se llevan con otros países es un buen ejemplo de esta red complicada. Aunque China y Vietnam, por ejemplo, comparten ideas similares, su relación no es del todo color de rosa. Del mismo modo, Estados Unidos y Vietnam tienen grandes diferencias de ideología, pero aún así comercian mucho e incluso trabajan en algunas cosas juntas, con alguna cautela. Este tipo de relación mixta es lo que vamos a ver mucho más a futuro. Es posible que los países no siempre estén de acuerdo en todo, pero aún pueden trabajar juntos en algunas cosas, como el comercio. Yo sé que esto puede molestar a algunas personas que realmente detestan a China o a los Estados Unidos, pero así es como están las cosas en estos días. Imagínate entonces a China y Estados Unidos como dos grandes centros en una red de transporte. Se conectan entre sí de diferentes maneras, pero también se conectan con muchos otros países y grupos de países, cada uno con sus propias conexiones también. Es una red de relaciones grande y relativamente desordenada. China vuelve nuevamente a ser un jugador importante en el escenario mundial, como lo fue en la historia. Este es un gran cambio después de muchos años de que China no fuera tan poderosa. Ahora los intereses de China importan mucho, no solo en Asia, sino en todo el mundo y para casi todo. Míralo así, como una analogía deportiva. China solía estar al margen, pero ahora está justo en el medio de la cancha, junto con los Estados Unidos. El hecho es que no hay otros países tan poderosos como estos dos en este momento, aunque sí hay otros países también que se están fortaleciendo. Entonces, ¿quiénes son estos países y qué aportan a esta gran red? Aquí está el panorama general. Comencemos con Japón. La economía de Japón es relativamente fuerte. Ellos tienen problemas con sus monedas de vez en cuando, pero tienen en sí una base de producción sólida y se están involucrando lentamente en asuntos políticos y militares aquí en Asia. Pero lo están haciendo con alguna cautela. Rusia, por su parte, es buena en asuntos militares en todo el mundo. Pero, a excepción del petróleo y el gas, no hay mucho más en términos de comercio o de inversión. También está India, que es el gran jefe en el sur de Asia, pero no tiene mucha influencia por fuera de esa área. La economía de Europa es fuerte en todo el mundo, pero todos los países de la Unión Europea parecen no poder ponerse de acuerdo en las cosas, al menos no lo suficiente como para tomar grandes acciones, ni siquiera para ellos mismos, y mucho menos para otros lugares alrededor del mundo. Gran Bretaña y Francia siguen siendo importantes para las ideas y para la cultura, y algunas de sus antiguas colonias aún están conectadas a ellas, aunque eso está cambiando, particularmente en África. Los países de Oriente Medio están un poco dispersos y no parecen trabajar muy bien juntos, ni siquiera para resolver sus propios problemas. Hay muchos otros países como Brasil, Etiopía, Alemania, Indonesia, que están adquiriendo más poder en sus regiones, pero ninguno de ellos es realmente lo suficientemente fuerte como para ser súper importante en todo el mundo. Todos quieren ser más independientes, pero ninguno de ellos quiere recibir órdenes ni de China, ni de Estados Unidos o nadie más. Algunas personas dicen que el mundo sigue siendo como durante la Guerra Fría, con una gran lucha entre superpotencias, pero esto no es realmente cierto. Los Estados Unidos hoy en día no son tan fuertes como solían serlo, en todo excepto en lo militar. Y aquí está la cosa. Muchos países ahora tienen más voz en cómo se manejan las cosas en el mundo. Pueden tomar sus propias decisiones en función de lo que creen que es mejor para ellos. El gobierno de Estados Unidos parece pensar que nos acercamos a una gran pelea entre países democráticos y no democráticos, pero eso tampoco es cierto. Estados Unidos está preocupado de que su propia democracia está teniendo problemas, no porque otros países estén tratando de meterse con ella. Un país solo puede ser democrático si arregla sus propios problemas en casa, no obligando a otros a ser como son ellos. Pero bueno, abordemos ahora el tema del derecho internacional contra el orden basado en reglas. Imagínese por un momento un país donde todos siguen las mismas reglas sin importar lo importante que sean las personas y todos pueden expresar su opinión libremente. Este es el sueño de una democracia constitucional. En este sistema, los ciudadanos informados pueden tener conversaciones y elegir a sus líderes. Es posible que usted esté asociando estas ideas a los Estados Unidos, pero hay muchas personas que creen que Estados Unidos se está alejando de este ideal. Es una realidad preocupante para quienes valoran estas libertades. Pero es importante recordar que esta es una elección que los Estados Unidos está tomando por sí mismo. No hay nadie en ningún otro país que lo esté imponiendo a los Estados Unidos. Los países occidentales y China tienen ideas muy diferentes sobre las leyes. En Occidente, teóricamente, todos siguen las mismas leyes claras que están escritas, que se aplican de manera justa y las deciden jueces independientes. Es como un juego con reglas claras que todo el mundo conoce de antemano. Sin embargo, en la práctica, los casos judiciales contra Donald Trump durante un año electoral y los casos bastante débiles contra Hunter Biden o bastante oscuros como el de Ghislaine Maxwell demuestran claramente que los fundamentos no se llevan a cabo. En China, por otro lado, los líderes de la nación crean las leyes según lo ven necesario y la gente confía lo suficientemente en el gobierno como para permitirles este poder. Esto es potencialmente peligroso porque la gente no tiene aparentemente ninguna voz en lo que respecta a las leyes. Este sistema solo funciona cuando hay suficiente confianza en el gobierno y en su percepción de lo que está bien y lo que está mal. Uno de los principales riesgos de este sistema es la corrupción, donde los líderes no se meten en problemas cuando infrigen las leyes, lo que hace que tener mecanismos anticorrupción sea tan relevante. Resolver esto se volvió una prioridad para la administración actual en Beijing desde el 2012. Y no necesitamos ponernos de acuerdo al decir cuál es el mejor sistema. La verdad es que los países tienen diferentes ideas sobre el mejor tipo de ley o el mejor tipo de gobierno. Sin embargo, estas diferencias son importantes porque van a afectar cómo interactúan los países entre sí y cómo se gobiernan a ellos mismos. Pero está bien tener diferentes enfoques, diferentes tipos de gobierno, incluso si no estamos de acuerdo con ellos. Entonces, ¿qué pasa con el derecho internacional? ¿Qué está sucediendo? El derecho internacional se puede entender como un sistema formal de reglas que rigen las interacciones entre países. A diferencia del derecho interno dentro de una nación, el derecho internacional no está dictado por una única entidad poderosa. En cambio, surge de acuerdos entre países o a través de instituciones como las Naciones Unidas, que a su vez es un producto del consenso internacional. Este sistema enfatiza la equidad y la igualdad soberana. Así como el derecho interno protege a las personas del poder arbitrario, el derecho internacional tiene como objetivo evitar que las naciones más fuertes intimiden a las más débiles. Históricamente, Estados Unidos ha sido un firme defensor del derecho internacional. Sin embargo, algunos argumentan que este compromiso ha disminuido. En este nuevo orden basado en reglas, ¿los Estados Unidos y el G7 crean las reglas? ¿Las alteran a voluntad? Se eximen de ellas y determinan a quién se le aplican o no. Esto se ha convertido en un problema en todo el mundo, porque esto socava la legitimidad del sistema a los ojos de otros países, que favorecen un marco más inclusivo y basado en la Carta de la ONU y las decisiones tomadas por la comunidad internacional en general. Desafortunadamente, las instituciones que fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial para manejar los asuntos globales están mostrando algunas grietas. La ONU una vez fue un faro de esperanza, pero ahora lucha por forjar una respuesta unificada a una multitud de crisis. Guerras, estados fallidos, amenazas ambientales, migraciones masivas, el espectro de las pandemias, genocidio, la proliferación nuclear. El Consejo de Seguridad, destinado a ser el garante de la seguridad global, permanece estancado debido a los vetos impopulares de algunos países. Órganos reguladores como la Organización Mundial del Comercio, que alguna vez facilitaron el comercio, el crecimiento económico y la globalización, ahora enfrentan críticas cada vez mayores y corren el riesgo de desmoronarse desde que Estados Unidos ha decidido bloquear el camino para poder apelar casos en su corte. Cada vez se ignoran más los tratados y convenciones que alguna vez restringieron las acciones de los países y fomentaron un sentido de estabilidad. Tan solo la semana pasada, la Corte Internacional de Justicia falló en contra de la ocupación israelí de Palestina y su violación de 28 resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero aquí seguimos. Incluso Yemen fue bombardeado ayer con el pleno apoyo de las potencias occidentales. En esencia, el mundo está siendo testigo de una erosión del respeto por el derecho internacional que refleja el declive de la democracia constitucional dentro de esas naciones occidentales. El futuro del orden internacional está en juego. ¿Surgirá quizás un nuevo sistema reformado basado en el Estado de Derecho o el mundo descenderá en la anarquía donde los fuertes dominan a los débiles? Las Naciones Unidas, que alguna vez fueron un pilar de la cooperación global, se están enfrentando a una coyuntura crítica. Si no se puede revitalizar, puede ser necesario un nuevo sistema, similar a como la Liga de las Naciones fue reemplazada por la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el auge de grupos regionales con membresía limitada y autoridad poco clara genera preocupación sobre su eficacia para abordar los desafíos globales. Desafortunadamente, es muy poco probable que los Estados Unidos, un antiguo campeón del derecho internacional y la reforma, tome la iniciativa en este esfuerzo. La carga puede recaer ahora sobre otros países para defender e implementar el marco legal internacional, incluso si les toca enfrentar la resistencia de Estados Unidos. El reciente giro de Estados Unidos hacia el proteccionismo y al militarismo es visto por muchos países como un retroceso de su papel anterior y no como una solución a los desafíos del mundo globalizado. El mundo se encuentra en una encrucijada. El sistema internacional de la posguerra se está desmoronando y aún no ha surgido un nuevo orden para reemplazarlo. El camino a seguir es incierto, pero una cosa está muy clara. El mundo necesita un nuevo sistema de gobernanza global que sea más justo, más inclusivo y más eficaz para abordar los desafíos del siglo XXI. Si no se puede encontrar una manera de revitalizar el sistema actual o crear uno nuevo, las consecuencias podrían ser nefastas. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya saben qué hacer. Si les gusta, denle un like, compartan, dejen un comentario y suscríbanse al canal. Y hasta que nos veamos nuevamente, chao, chao.